Este domingo, en esta semana, el escritor Jorge Volpi habla sobre la violencia en México. No solo se ha convertido México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo demuestra el caso lamentable de Javier Valdés, sino un país con un nivel de violencia propio de una guerra civil, aunque no la tengamos. ¿Cuáles son los desafíos del México de hoy? El ascenso de Trump es la mayor amenaza externa que ha experimentado México. México en realmente muchísimos años, prácticamente en un siglo. Conversamos con los periodistas Carlos Dada y Jorge Luis Sanz sobre la lucha contra la impunidad en El Salvador. Lo cierto es que ha habido muchísimo miedo político, digamos, una especie de pacto de silencio en el sistema judicial históricamente. La lucha contra la corrupción y el asilo en Nicaragua del expresidente Mauricio Funes. No hay abierto un juicio penal contra Mauricio Funes, hay un juicio civil. Los argumentos de Mauricio Funes diciendo que su vida peligra en El Salvador son poco menos que fantasiosos. Y además, celebramos el Día de la Madre con tres madres profesionales. Hace siete años en Nicaragua había muy pocas oportunidades o muy pocas opciones para la familia. Es igual que los hijos. Los primeros años son una inversión para que ellos disfruten después de esa inversión en la educación, igual en los negocios. Acompáñenos el domingo a las ocho de la noche por Canal 12.